Bueno, el taller se llama Urbanarte, es una propuesta que se pensó para los niños a partir de los 8 años en adelante, tanto niños como jóvenes, adultos mayores, para todo el que quiera venir a conocer, y bueno, está destinada a poder hacer actividades en el aire libre, las actividades y los materiales van a ser diversos de acuerdo al lugar público que nos toque, nos puede tocar, bueno, la primer clase ya está destinada, va a ser en la plaza 27 de septiembre, el próximo 13 me parece que cae, sábado 13, a partir de las 13 horas, hasta las 15 horas, también está pensado trabajar en el vivero comunal, hacer intervenciones para el sanco de acá de San Carlos Sur, también está pensado el cementerio, la escuela, y bueno, vamos a ir viendo qué otros lugares nos puede ofrecer el presidente comunal, que bueno, fue el que me convocó, y bueno, fue el que me dijo de hacer este tipo de propuestas. Qué interesante, ¿no?, poder salir con el arte a la calle, a los espacios públicos, a las instituciones, no solamente porque, bueno, va a ser una forma de intervenirnos, sino para que los chicos mismos vayan conociendo esos lugares, ¿no? Sí, exactamente, cosa que, digamos, en este pueblo no se ve, sí, es algo nuevo, que bueno, me gustaría que se animen y que se acerquen, está, bueno, mi Facebook, Anabela Morales, pueden mandar por ahí, y bueno, y si no acercarse, yo a partir de los miércoles voy a dejar una nota, acá en el subcomunal, el subcomunal va a ser el lugar donde yo voy a dejar cosas para informar a dónde vamos a estar. Tampoco hay un límite de decir hasta tal día se puede inscribir. Exacto, pueden incorporarse en cualquier momento del año también, ¿no? Exactamente, y no necesitas ningún tipo de experiencia, todo se va dando en el momento de las actividades. Anabela, ¿se van a utilizar diferentes técnicas, todo relacionado a lo que es la pintura, la utilización de otros elementos para hacer, bueno, digamos, obras de diferente manera? Sí, exactamente, está pensado hacer intervenciones de acuerdo a lo que es, por ejemplo, pintar un automóvil, el viste de los antiguos, no sé, hay muchas propuestas que, bueno, eso las tengo que ir viendo a medida que vaya sabiendo el público que se me presente. Exactamente, porque acá no hay que dejar de lado los intereses de los chicos y las ganas de crear que también ellos tengan, ¿no? Sí, exactamente. Bien, bien. Bueno, entonces este taller ya dio inicio este sábado, que estuvieron coordinando la cantidad de chicos, y bueno, y el próximo sábado entonces ya sí van a empezar con la actividad en sí, que es la de pintar. Sí, exactamente. El sábado 13 los convoco en la Plaza 27 de Septiembre, donde, bueno, voy a empezar a hablar sobre lo que vamos a hacer, la actividad que vamos a hacer, y bueno, ya le damos inicio. Bien, ¿a partir de las 13 horas? De las 13 horas. Bien. Y recordanos cómo se llama este taller. Bueno, el taller se llama Urban Arte. Que combina un poco, ¿no?, lo que es lo urbano con el arte, seguro. Exactamente, estuvo pensado por ese lado. Bien.